Mucha atención, en el barrio Rojas del municipio de Tuló, las autoridades hallaron un hombre sin vida al interior de una vivienda. Aquí los detalles. Y este hecho que se presenta acá en el barrio Rojas, donde desafortunadamente un joven pierde la vida. Esta persona había sido capturada durante cinco ocasiones por unidades de la Policía Nacional por la venta y tráfico de estupefacientes. Creemos que obedece a un ajuste de cuentas dentro de las estructuras criminales que se vienen disputando el control territorial. En este caso tenemos una disputa y es lo que nos ha generado. La realidad, lo que nos ha generado los homicidios es la disputa que tienen dos delincuentes desde la cárcel. La estructura de alias Porrón, que quiere venir a imponer o a retomar lo que anteriormente tuvo control del municipio. Y la estructura de alias Pipe, que ha tenido el control de la parte delincuencial del municipio y que libra esta disputa con este otro delincuente. Esta realmente es la problemática en lo que está pasando.